vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy os traigo una de esas pequeñas joyas un mazo que prácticamente no se juega nada que nadie está jugando y que funciona de mil las cosas a las mil maravillas es una auténtica fantasía de diversión y de sinergias aunque no lo parezca y una de las cartas estrellas del mazo es intis en escal del sol una carta que es objetivamente buena tiene tipos de criatura buenos porque es caballero y humano por dos es un 2-2 no se le puede pedir mucho más a una criatura roja y luego tiene unas habilidades muy 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 buenas no es una carta excepcional que ha visto muy poquito juego como digo y que realmente en este mazo es una es cinco estrellas vamos es una maravilla cómo funciona esta carta lo vais a ver después en las partidas me está dando un montón de victorias y de hecho este mazo podría jugarlo perfectamente para llegar hasta mítico esas típicas rachas que te pones ahí venga elijo un mazo y me pongo con él hasta llegar a mítico este sería una muy muy buena opción el mazo es una rack 2 es decir roja negra agresiva no una rack 2 agro como estáis viendo ahí en el título y que tiene muchas cartas que se juegan poco pero que en este mazo todas empiezan a generar unas sinergias y un funcionamiento que hacen que todo encaje vamos a empezar por la parte más agresiva del mazo la parte más agresiva del mazo es sin ninguna duda cumano contra cacazán cumano contra cacazán es una carta netamente agresiva 2-2 prisa después de un par de turnos un daño a cada criatura y a cada perdón a cada jugador a cada oponente y a cada planeswalker lo digo bien y el contador más uno más uno a la siguiente criatura que juegas al siguiente turno entonces cumano contra cacazán este mazo realmente no es que aporte demasiado porque no es un mazo súper mega agresivo que vaya con todo a por el rival pero ese contador más uno más uno ese dañito ese 2-2 prisa todo suma y hace que en este mazo vaya muy bien es como digo lo más agresivo del mazo pero luego tenemos otras criaturas que también pueden ser agresivas el propio inti puede ser una criatura agresiva por dos es un 2-2 y sus contadores más uno más uno se notan mucho por cierto no tiene que atacar él tiene que atacar alguna criatura que tú controles para hacer su habilidad vale entonces te descartas una carta le pones un contador más uno más uno y le das a arrollar hasta el final del turno muy importante el tema de arrollar y exilias la primera carta del top que podrás jugar hasta el final de tu turno bien otra criatura que está bastante bien durmiente evolucionado el cual llevamos un par de copias vamos a poner por aquí todas las criaturas es una criatura que al principio pues está bien por uno es un 1-1 si pagas otros un 2-2 si pagas otros dos es un 3-3 luego te puede dar un poquito de ventaja de cartas sigue creciendo por cierto tiene toque mortal en cuanto has pagado la segunda parte vale entonces es una carta que es buena al principio y buena mitad de partida y buena al final de la partida es muy buena carta la verdad es que este tipo de criaturas que van creciendo este tipo de figuras del destino que se llama la criatura original que hacía esto la primera que digamos que digi evolucionaba se llamaba figura del destino era una criatura roja blanca híbrida y era parecido a esto vale no veas por si no lo conocéis buscando figura del destino una de mis cartas favoritas de todos los tiempos y que más he disfrutado y que más victorias me ha dado en múltiples formatos lo que he construido del orgui era del orgui no era de de páramos sombrío pero de aquella época no del estándar del modern de aquella época bueno una carta que me encantaba y entonces cualquier carta de este estilo también me sigue encantando y tenemos aquí una joya de esas olvidadas esta sí que no se ha jugado nada 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 el acechador de las extractitas pero siempre que un permanente o sea bueno tiene descender siempre que desciendas al final del turno le pones un contador más uno más uno pues lo fácil que es que este bicho se vaya a 3-3-4-4 es mucho mejor de lo que parece yo no lo sabía hasta que no hasta que no me he puesto a jugarlo para este para este mazo y me he dado cuenta de que es muy bueno porque es versátil es una criatura que entra pronto en la partida que luego es difícil de bloquear porque tiene amenaza y que va creciendo y que además puede matar fácilmente criaturas molestas del oponente o sea que tiene un poquito de todo este mazo como digo es un mazo agresivo pero el color rojo le da ese toque más agresivo pero el color negro le da ese toque disruptivo y de anticriaturas que viene de lujo contra un metajuego como el que tenemos actualmente de monorred agro de boros convoke de mazos agresivos en general que hay muchos siguiente criatura agresiva agresiva cosechadores de sangre por 2 pega 3 es agresiva pero lo que os decía en la parte roja es la agresividad la parte negra te da mucha versatilidad porque te da una criatura que es un anticriaturas si tienes fichas de sangre suficientes y la ficha de sangre te permite descartar robar por cierto importante inti dice siempre que descartes una carta no tienes por qué descartarla por la habilidad de inti siempre que descartes una carta así que las fichas de sangre del cosechador de inmol de sangre también disparan a inti muy importante ese tema cualquier cosa que te haga descartar una carta en tu turno o en el turno del rival da igual va a hacer que la habilidad de inti se dispare y te va a permitir jugar hasta el final de tu próximo turno la carta del top vale bien la habilidad del contador más uno más uno y arrollar hasta el final del turno es así es así es sólo cuando ataca alguna criatura que tú controles bien más criaturas agresivas aunque esta ya sí que no es agresiva murciélago de las cavernas profundas a ver que se puede poner a atacar y ganar una partida evidentemente pero esta carta sí que es netamente disruptiva primero porque es un quitacartas muy bueno el rival dices dices vale el rival llevar antiqueturas y te la matará vale pues si te mata el murciélago no te matará a inti u otras u otras criaturas importantes del mazo vale pero desde luego lo que has ganado es información le ves la mano y durante un tiempo le has quitado la carta más importante que tuviese no y se le has denegado quizás le has denegado en el tercer turno que pueda jugar su carta de tercer turno y aunque más adelante te mata el murciélago y recupere su carta de tercer turno en el cuarto turno en el quinto quizás ya no era tan cruz ya no es tan cruzada esa carta y que prefiere jugar otras no el murciélago hace un trabajo brutal y encima tiene vínculo vital y va a recibir contadores más uno más uno de humano contra kakazán de primer turno murciélago de segundo por ejemplo o del propio inti no o sea el murciélago es otra cartaza que está rotísima es una carta muy 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 buena ya lo dijimos cuando salió esta carta es excepcional y es así que está viendo juego vale o sea este no es ningún secreto no es ninguna sorpresa o sea el murciélago está viendo juego en mucho en casi en cualquier mazo con negro está viendo juego el murciélago porque es muy bueno vale y todo lo demás que tenemos ya es o anticriaturas o ventaja de cartas de algún tipo llevamos cuatro copias de jugar con fuego porque es lo más eficiente que hay en cuanto al coste es un mazo si os fijáis todos los costes son coste 1 o 2 y si tiene un par de cortas tiene un par de cartas de coste 3 que ahora hablaremos de ellas pero fundamentalmente es un mazo de costes bajos que quiere jugar al tempo quiere jugar 1 2 3 hechizos por turno a ser posible vale luego tenemos una copia de colapso fundido que es un removal versátil aunque bueno realmente podríamos sustituirlo si no lo tenéis porque es raro lo que sea lo podéis sustituir por otro triunfo amargo o por alguna chispa que haga tres daños o algo por el estilo y tenemos el triunfo amargo como digo este destruye cualquier criatura o plinswalker y lo único que tienes que hacer es o bien pagar tres vidas o descartar una carta lo que te venga mejor y si descartas carta se dispara la habilidad de inti así que ojito con el triunfo amargo lo que te venga mejor generalmente tú eres el mazo agresivo y no te importa pagar tres vidas pero si no quieres pagar tres vidas puedes descartar carta que con inti tiene sinergia en el coste 3 tenemos las mejores cartas del mazo al menos las más poderosas primero liliana del velo que ya os lo dije cuando salió el spoiler de dominaria unida dije yo joder liliana del velo esta es una cartaza de barrón pero estándar no ha roto estándar pero siempre que hay un mazo negro liliana del velo está presente por la ventaja de cartas tanto descartar cartas hacer sacrificar criaturas y ya no digamos el menos 6 y luego por último esta carta que es de la nueva colección de asesinatos en la mansión carloff que yo ya dije ojo que esta carta es buena quizás no es tan buena como un como se llamaba el sintetizador experimenta no el había una cafetera en en qué colección en qué cabeza tengo yo creo que estoy hablando de gremios de rávnica o por ahí más o menos la mono red tenía un encantamiento de coste 4 que era una cafetera o algo por el estilo no acuerdo cómo se llamaba un chisme como una cosa y rara era de esa época que da un montón de ventaja de cartas pues esto no es tan bueno como aquello pero tampoco es tan malo como mucha gente estaba pensando en este mazo es una joya en este mazo contra los mazos de control es lo que te va a dar la victoria porque te va a dar de robar tres cartas para empezar lo vas a jugar a mano vacía preferiblemente pero si lo juegas con cartas en mano y te descartas de carta con inti se dispara la habilidad y luego a partir de ahí robas tres cartas por turno tres cartas por turno son bastantes ya os lo voy diciendo luego las tierras típicas rojas negras por cierto destacables las fumarolas sin sosiego las todas las tierras que se convierten en criaturas son muy buenas una copia de sokenzan las tierras legendarias de kamikawa no cuesta nada llevarlas al menos una son legendarias no lleves dos bueno puedes llevar dos pero puede que te comas una con patatas o por siempre al final las puedes acabar descartando por cierto son cartas que se descartan también disparan a inti o sea es que este mazo es una locura de sinergias en serio os lo garantizo y por cierto el acechador siempre va a crecer porque te vas a descartar las tierras que te van sobrando con inti y el acechador crece con lo que te descartes con inti en muchas ocasiones también ¿no? mazo súper sinérgico como siempre una pasada divertidísimo y bueno debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo para que lo podáis exportar a magic arena y ahora vamos a por esas partidas bueno vamos con la primera partida con una mano bastante buena quita cartas para el segundo turno inti para el tercero y quizás jugar con fuego así que solo nos faltaría robar la tercera tierra para poder jugar la mano completa una mano bastante buena y además salimos este mazo es un mazo muy raro es muy engañoso parece que está lleno de cartas sueltas y luego empiezan a funcionar todas muy sinérgicamente vale esto me preocupa un poco la verdad que el rival salga con un scrub dejarlo vivo significa que ya va a poder proteger a su siguiente carta su siguiente criatura que juegue pero bueno con el murciélago quizás podamos romper eso ¿verdad? vale pues su única criatura de mano es duerista filomandíbula la cual podrá recuperar con esperanza en extinción la colmena de scrub no me preocupa demasiado aunque a largo plazo puede ser un problema ¿no? por el vínculo vital y porque luego al final pues por un montón de criaturas que tienen tóxico y nos va a poner en problemas el vínculo vital le va a costar un poquito conseguirlo de hecho incluso quizás nos compensaría bloquear a ese scrub si es que el rival se anima a atacar como así ha sido y voy a comerme un punto de veneno de acuerdo de este scrub porque el murciélago creo que es importante que esté vivo y ya la colmena de scrub me preocupa un poquito menos ¿no? bien entonces podemos hacer inti y a ver qué sale a ver si sale una montaña o una tierra o algo para ver si podemos jugar la carta del inti desde luego el vínculo vital no lo vamos a no lo vamos a utilizar demasiado en cualquier caso vamos a ver si nos da una tierra ¿vale? al atacar con el murciélago en lugar de jugar tierra antes y nos descartaremos la montaña que no la necesitamos en cualquier caso al jugar con fuego hay que tirarlo sí o sí para matar a scrub ahora que está girado y bueno nos hemos robado una tierra creo que merece la pena por la ventaja de cartas jugarla y el daño como os decía antes no es relevante entre las vidas que vamos a ganar con el murciélago y que el rival no va a matarnos por vidas sino por contadores de veneno creo que es una buena decisión vale tiene dos esperanzas en extinción que significan que nos va a poder subir el murciélago a la mano para recuperar su criatura y eso también es un pelín preocupante 1-1 daña dos veces muy peligrosa la parte buena muy buena noticia es que conocemos la mano completa del oponente y eso nos va a ayudar bastante vamos a ver supongo que efectivamente nos va a subir el murciélago a la mano tenemos doble murciélago para el siguiente turno que posiblemente sea la mejor jugada también y me quiero vaciar la mano para poder jugar el caso del pulso carmesí y sobre todo encontrar una anti criaturas para matar este duelista filomandíbula que este sí que es peligroso no los tokens 1-1 no bloquean y son fáciles de bloquear pero eso ya es otro cantar no así que nos hemos robado una tierra que va a ser la que nos vamos a descartar vamos a atacar con indy por con inti perdón por qué porque si me lo bloquea yo estoy encantado vale si me lo bloquea si no nos lo bloquea puede que estemos en algún problemilla podríamos jugar la so kenzan para poner dos o sea jugar la so kenzan jugarla como descartarla de la mano vamos voy a atacar para seguir profundizando a lo mejor encontramos justo una anti criatura nos vendría bastante bien y me voy a descartar viendo lo que tiene en mano uno de los murciélagos voy a conservar la so kenzan por lo que pueda pasar a ver qué es lo que nos da inti desde el top pues otra tierra estamos lejos de poder aprovechar el caso del pulso carmesí vale jugamos tierra de turno desde el exilio y yo creo que viendo cómo está el tema lo más inteligente va a ser bloquear con la so kenzan con las tierras o con los tokens de la so kenzan perdonadme que no sé ni lo que digo vale esperanza en extinción nos va a subir quizás uno de los tokens quizás inti a la mano pero bueno es un problema de nuestro yo del futuro ya iremos gestionando más adelante no putre de otisa vale hay problemas que aumentan bastante porque ahora ya cualquier cosa que haga objetivo a sus criaturas nos pone automáticamente contador de veneno y suben muy rápido los contadores de veneno como ya sabéis vale so kenzan por ahí no me acordé de que iba a costar uno menos porque el inti es legendario siempre que descartas carta por cierto sacas carta del top con inti de acuerdo siempre 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 entonces incluso en su turno nos ha salido otra tierra más la verdad es que hemos sacado tres cartas con inti y las tres han sido tierras lo malo es que la del turno del rival también ha sido tierra ya podría haber sido un instantáneo bueno aunque con un mana negro que nos quedaba tampoco es que fuésemos a hacer demasiado verdad vale entonces un bloqueador que va a ser 2-2 que está bien para el siguiente turno y que además mata criaturas pequeñitas como por ejemplo esta de aquí y esto solamente funciona con hechizos no con habilidades así que no está nada mal los acantilados estos no los quiero jugar porque entran girados voy a comenzar simplemente atacando y nos vamos a descartar la tierra vamos a atacar a ver si nos deja estamos muy valientes realmente pero porque también a él le estamos bajando mucho las vidas y hombre el caso del pulso carmesí ahora mismo la verdad es que lo tenemos un poquito complicado para utilizarlo quizás sea más inteligente descartarme el pulso llevamos cuatro copias o sea si me robo otra va a ser va a ser un error no haberme descartado la primera no y tenemos todavía tres cartas en mano estamos sacando ventaja de cartas bueno ventaja de cartas entre comillas con inti entre comillas porque no es ventaja de cartas por cierto arrolla cada vez que conseguimos esto y podemos simplemente matar la putredotisa con el acechador que por cierto va a ser 22 así que bueno me vacío un poquito aquí la mano para que hacemos humano contra cacazán jugamos el acechador de las extractas y podemos jugar tierra enderezada para poder activar su habilidad y por ejemplo matar a la putredotisa no sería ninguna tontería aunque él seguramente se la suba la mano si la intentamos matar pero bueno le estamos quitando prácticamente su última carta no así que voy a jugar el risco embrujado ya digo esto va a ser un 2-2 al final del turno nos va a permitir matar a la putredotisa me gustaría voy a pasar turno me gustaría bloquear al duelista de acuerdo con mi 2-2 y matar a la putredotisa ninguna de las opciones es como buenísima ha decidido subirnos la mano antes de que nosotros hagamos nada pues en ese caso en respuesta falla su hechizo no nos lo sube la mano pero le matamos el 1-1 y bueno pues es la partida está bastante igualada por cierto aquí ya sus criaturas van a ganar vínculo vital a partir de ahora porque me va a poner dos contadores más de veneno y subimos a tres como mínimo vale le queda un nada más otawara en mano y mi rex vale o sea nos pone ya dos tokens por turno lo cual me preocupa bastante liliana e robo como mínimo interesante qué hacemos nos quedamos con esta liliana voy a atacar y me voy a descartar el murciélago bueno le queda le quedan 5 de vida es decir nos tiene que subir el inti a la mano para no perder la partida espérate y si atacamos también con la fumarola podemos activar la fumarola pero es que entonces nos expondríamos demasiado yo creo así que lo que vamos a hacer es simplemente declarar fase de ataque nos subirá antes de que ataquemos ah no no lo ha hecho pues no lo ha hecho lo de subirnos la mano o sea que podemos descartarnos y robar pero quiero las dos cartas quiero bloquear con mi murciélago a sus criaturas y quiero hacerle sacrificar una criatura así que no voy a descartarme cartas en este caso lo dejamos a uno de vida al rival por cierto sus criaturas ya tienen vínculo vital pero es que si me descarto la carta me lo va a subir a la mano de hecho me lo va a subir a la mano igualmente como ya estáis viendo no pensad que la criatura que jugamos entra con un contador más uno más uno vale de acuerdo y yo creo que la verdad es que me da igual jugar el inti no pero el inti tiene dos tres cuatro vidas van a hacer falta un par de ataques para ganar esta partida por nuestra parte quizás deberíamos volver a jugar a inti que pega más y le doy a arrollar el siguiente turno y pasa un poquito más de daño ya me entendéis etcétera etcétera vamos a rejugar entra con el contador más uno antes que el murciélago y el murciélago quizás lo podemos jugar al siguiente turno vale obviamente aquí tenemos que hacerle sacrificar una criatura al rival sacrificar a uno de los tokens y le sigue viva su putre dotisa vale se queda con tres de vida por cierto la colmena de scrap es un no lo había dicho todavía vale no lo he tenido en cuenta pero es un es una cuenta atrás para sus vidas y aquí el núcleo de la semilla va a hacer que su token sea 3 2 y por tanto yo no lo quiera bloquear entonces vamos a ver cómo ataca también tiene un problema con esta liena que también es una amenaza hoy y la tierra la tierra tenemos bastantes amenazas todavía disponibles este ataque no lo entiendo muy bien porque esto solamente da más 2 más 1 a una criatura que sea 1 1 y ésta no lo es así que es un ataque yo creo que en principio malo porque pierde su criatura y no gana nada si hubiese atacado sólo con esto habría conseguido exactamente lo mismo pero sin perder su putre dotisa no ha tenido sentido el ataque y se rinde el rival se ha rendido básicamente porque ha visto que ya no podía ganar la partida porque teníamos anticriaturas suficientes de hecho estábamos robando descartando entraba el 2 2 prisa la fumarola y vete a saber qué más teníamos nosotros a continuación y esas 7 vidas 4 y 2 6 y 2 8 y no tenía bloqueadores y perdía igualmente no entonces daba igual atacar con la putre dotisa no podría haberla guardado para bloquear y no perder el turno siguiente pero como veis estaba muy lejos de poder ganarnos bueno pues acabamos de ganar primero primera partida a una band de veneno y este mazo esta ragdos agresiva tiene una mezcla de cartas que parecen como digo una cada una de su padre y de su madre y luego resulta que las juntas y son súper sinérgicas y el mazo me está sorprendiendo por lo bueno que es así que vamos a por la siguiente partida bien en esta segunda partida sale nuestro oponente pero bueno nuestra mano también es bastante interesante no con cumana de primer turno de segundo turno supongo que el murciélago y ya en el tercero pues o el removal o inti lo que veamos más adecuado depende también este mazo se adapta bastante depende mucho de lo que esté jugando el oponente el cómo vayas a decidir jugar tú no si ves que es de control pues bueno intentar quitarle cartas de la mano es bastante propicio si ves que es muy agresivo ponerte tú defensivo con los anticriaturas y el vínculo vital es bastante prioritario no lógicamente tú no controlas lo que va a hacer tu oponente y no controlas exactamente lo que vas a poder hacer en cada partida pero por ahí van los tiros el rival ha dicho humano con una caverna de ánimas y juega defensora del cielo interior dudo que sea un mazo de humanos o un mazo de soldados pero en todo caso de humanos verdad porque ha jugado de primer turno caverna de almas a humano pero me imagino que será una boros de convocar como es obvio no es lo más habitual lo más típico entonces si este segundo turno no nos la lía que no debería bueno por poder puede liarnos la o sea meter el caballero errantedeos de segundo turno si te hacen eso es que pierdes o sea tiene salidas contra las que no puedes hacer prácticamente nada refuerzos decididos con lo cual puede activar la habilidad de la defensora del cielo interior y ponerle un contador más uno más uno adivinar uno etcétera etcétera vamos a dejar viva a esta defensora de momento no le voy a tirar el removal porque creo que para nuestro segundo turno sería muy interesante mira nos vamos justo ahora bueno una criatura que igualmente no la habríamos jugado de primer turno porque teníamos el comano contra cada vez han ya jugado no vamos a ver si le pillamos en mano un caballero errantedeos o en todo caso un reclutador de imodane y hemos triunfado además 2-2 vuela vínculo vital es bastante bueno caballero o reclutador creo que la carta a quitarle en este momento es el caballero errantedeos es cierto que con un reclutador nos pega bastante ahora mismo pero no nos mata no nos mata y nosotros ya podríamos tener varios blocadores para el siguiente turno como mínimo pues este 2-2 del comano contra kakazán inti durmiente evolucionado el anticriaturas que también creo que va a ser muy importante esta es la win condition del mazo vale pero esta win condition necesita una preparación necesita tener la mesa llena de criaturas antes yo no voy a bloquear me como todo el daño y ya está y ya partiré nos estamos bloqueando 3 y 2 5 y 2 7 y 3 10 vale pues pegas 10 enhorabuena no es suficiente para frenarnos del todo no bien entonces no sé si atacar con el murciélago me gustaría evitar las pain lands en esta partida yo creo que sí mira yo creo que voy a jugar la taquenuma voy a reducir la cantidad de daño que recibimos voy a jugar a inti vamos a tener bloqueadores y a ganar vidas con el murciélago vamos a descartarnos una de las pain lands desde luego podría no haber jugado tierra la verdad ha sido un error jugar esta tierra antes de haber atacado porque podría salirnos una tierra no ha sido el caso ha salido una chispa roja que nos vendría de lujo y no vamos a poder jugar pero igualmente con 13 de vida con este murciélago tenemos una muy buena baza para ganar la partida teniendo en cuenta que ha salido el rival y ha salido rápido ha hecho de tercer turno ya un reclutador que nos ha pegado de 10 pero ha sido clave quitarle el caballero porque no nos habría pegado de 10 pero habría robado otras dos criaturas más más el caballero que es 4 4 y ya se nos escaparía bastante de las manos esperemos que la última carta de la mano que no se haya robado justo otro caballero durante deos porque estaríamos un poquito muertos sinceramente de hecho ya tiene muchísimas criaturas pero fijaos el murciélago que bueno es que bueno es contra agro que bueno es contra control si sobre todo contra boros con bow que es especialmente bueno porque no suelen llevar anti criaturas o es raro que los lleven y entonces acabas comiéndotelo y ahora le mataremos la defensora 3 4 aún no vuela podemos chum bloquear sus criaturas si queremos vale si ataca con a 3 4 no lo bloquearía porque no tenemos ningún bloqueo bueno pero a lo demás si a cualquier otro ataque que hiciese sí que lo íbamos a bloquear pues estoy bastante tranquilo ahora vale roba carta con la ficha de pista le queda un maná enderezado dos cartas en mano para entonces ya lo que vamos a hacer ahora sí es atacar antes de haber jugado la tierra fallo por mí porque podría haber jugado ahora o los manteles sulfurosos para tener rojo y poder tirar el el jugar con fuego que hemos perdido vale y vamos a atacar pero como os digo solamente con con el murciégalo nos vamos a descartar el segundo inti que no necesitamos dos y cuatro vidas para nosotros vale esta carta es muy buena pero no la necesitamos ahora vale o sea me gustaría poder jugarla ahora pero creo que es prioritario matar esa criatura que tiene en mano así que vamos a jugar tierra de turno le voy a freír la defensora del cielo interior antes de que pueda liarnos la con otras historias hemos pagado tres vidas por cierto lo cual también duele un poquito y no podemos jugar el caso del pulso carmesí desgraciadamente así que ya veremos si más adelante robamos algo más pensar que llevamos cuatro copias del caso del pulso carmesí entonces puede que encontremos otra copia también estamos robando y descartando todos los turnos y eso ayuda bastante la cuestión seguimos con 14 de vida si jugase otro reclutador de imodane pues simplemente yo creo que haría con calma todo reduciendo su ejército de criaturas pequeñas provocando que sus criaturas muriesen no me importaría perder algunas de ellas vale esto me preocupa un poquito más porque hace que todas sus criaturas sean más grandes pero fijaos una cosa y lo digo siempre que encantamiento es mejor en el mazo que está jugando el rival este o el caso blanco que cuesta dos es mucho mejor el caso blanco que cuesta dos que me habría matado al murciélago y le habría dado igualmente más uno de ataque a todas sus criaturas lo único que estaría perdiendo el rival sería el puntito de daño extra de cada criatura que entra en juego pero es mucho menos valioso eso que haberme matado este murciélago con el cual sí que nos estaría ganando la partida vale aquí el rival nos va a forzar a hacer unos bloqueos que no me gustan nada pero creo que los vamos a tener que hacer al menos alguno de ellos no quiero perder a inti que lo estamos aprovechando mucho como estáis viendo quiero que esto sea 5-5 vuela vínculo vital el siguiente turno y nos podemos comer algún ataque de por aquí yo creo también podemos hacer algunos bloqueos de hecho vamos a bloquear con este 2-2 vamos a bloquear a sus criaturas pequeñas no con inti yo creo que no y ojito nos comemos aquí 8 de daño 8 de daño es mucho pero vamos a ganar 5 vidas y vamos a conservar el inti para hacer un bloqueo a la desesperada vale si solo con un par de ataques de este ya ganamos este robo es muy bueno y es tan bueno que no voy a no voy a poner contador más uno más uno sobre el murciélago el murciélago gana en un par de ataques pero él va a tener que atacar a esta Liliana yo creo porque si no le va a poner en demasiados apuros no me lo voy a descartar voy a atacar con Liliana el 4-4 me preocupa un poquito su 4-4 que pega mucho no vamos a robar y descartar en esta ocasión jugamos Liliana él va a sacrificar el 2-2 esa es la parte mala pero va a tener que plantearse si ataca a Liliana o a nosotros y en el peor de los casos podemos hacer un chumbloqueo con el inti que al murciélago le quedan dos ataques para ganar la partida vale vamos a ver que se roba él estamos los dos con la mano vacía al top deck completamente hemos tenido un poquito de mala suerte con algunas de las cartas me habría gustado poder jugar esta haber jugado el choque esto jugar con fuego fue error mío y puede haber significado la diferencia entre ganar o perder la partida me puedo comer 6 de daño ¿verdad? me voy a comer 6 de daño nos quedamos con 3 de vida nada más pero tenemos un bloqueador para el siguiente turno y este robo es bastante bastante bueno y creo creo que voy a jugarlo a ver que es lo que le cae en mano que va a ser una tierra porque si no lo habría jugado seguro efectivamente y se lo hacemos descartar y atacamos únicamente con el murciélago 4-4 subimos a 7 de vida y tenemos dos bloqueadores para sus dos atacantes vale entonces yo creo que la partida está sellada si el rival jugase el caso blanco nos habría podido matar el murciélago y de hecho habría ganado la partida porque habría tenido el más uno más cero igual que era lo importante para sus criaturas de todas maneras llevar una o dos copias de esto o tres tampoco es que me parezca mal pero os digo que es mejor el caso como acabamos de comprobar en esta partida venga vamos a por la siguiente bueno tercera partida en la cual salimos y nuestra mano no tiene mucha interacción me gustaría un murciélago o una carta de coste 1 porque por ejemplo hay una carta muy importante de este mazo que no hemos visto que es el acechador de estalactitas una carta que es mucho mejor de lo que parece y no nos ha salido me la voy a quedar la mano igualmente porque está bien o sea es una buena mano saliendo sobre todo nosotros es especialmente buena podemos jugar una amenaza de segundo turno y luego una liriana de tercero y el rival juega mono red vale el murciélago nos lo iba a freír con un chispazo así que tampoco lo voy a echar demasiado de menos si juego ahora a inti me lo va a matar automáticamente también me va a matar al cosechador y demos de sangre vale pero bueno si juego una criatura 3-3 prisa gracias al contador más uno más uno del cumano contra cacazán vamos a poder bloquearla lo cual no está nada mal vale entonces vale lanzabreo del monasterio vamos a ver si no nos fríe a nuestro cosechador y demos de sangre no lo ha frito pero tampoco podemos bloquear porque su lanzabeloz es demasiado grande así que se la dejamos pasar bien ahora pues bueno creo que una liriana es buena en este momento nos quedamos bloqueando vale y le hacemos sacrificar la lanzabeloz del monasterio él va a tener que atacar a liriana lo cual son como viras que ganamos nosotros de acuerdo esta liriana ha matado una criatura y además va a prevenir al menos un ataque del oponente o bien nos tiene que tirar una chispa al cosechador o bien vamos a poder hacer un bloqueo al cumano contra cacazán de hecho en el segundo turno no nos mató el cosechador de hecho parece que no lo puede matar vale si ataca con esto lo voy a bloquear porque ataca con todo a liriana y vamos a prevenir este bicho si el rival saca ventaja de cartas de ello estupendo enhorabuena pero nos lo quitamos ya de en medio podría haber bloqueado el grabado de cumano y haber matado al 3-3 con el triunfo amargo después el triunfo amargo es un problema porque nos tenemos que descartar carta no quiero jugar los manantiales sulfurosos contra una monorred entonces voy a jugar tierra de turno quizás podría no haber jugado tierra todavía para hacer la ficha de sangre y voy a jugar a inti y me preocupo un poquito el plan tenemos 15 vidas él tiene 5 cartas en mano es que mete mucha presión la monorred y eso que hemos salido nosotros pero no sé yo si vamos a poder no voy a bloquear a ver que hace él a ver si le mete un más 3 más 1 a alguna de las dos criaturas si en respuesta se la freímos pues no vamos a descartarnos unos manantiales sulfurosos me gustaría hacerlo el turno siguiente o espérate o nos comemos 4 podemos comernos 4 y hacer esto en nuestro turno voy a hacerlo vamos allá vamos a ver si es que todo lo que descartemos en nuestro turno puede ser positivo y juega el squid después de la fase principal curioso vale entonces es un buen momento ahora sí para el triunfo amargo nos descartamos unos manantiales sulfurosos obviamente squid es peligrosísimo vale descartamos tierra por tanto nos ha salido el acechador vais a ver lo bueno que es y además nos ha salido una cosa que también mata sus criaturas vale yo creo que matarle una de las criaturas es buena idea aprovechando la carta para no perderla básicamente estaba dudándolo también podríamos usar el colapso fundido vale y la cuestión es atacar o no atacar creo que no voy a atacar aunque solo sea por por dar un poquito de miedo vale esto va a ser un 2-2 esto va a ser espérate si es que tampoco podemos bloquear con este vale 2-2 al 2-2 y con el inti guardarlo para el siguiente turno venga va salvamos al inti esto va a ser 2-2 vale porque hemos tirado al cementerio una tierra nos hemos descartado así que podemos bloquear tenemos 10 vidas nos va a ganar igualmente sería brutal robarnos un murciélago y que no pudiese matarlo vale pollito y ronin reforzado una de las dos criaturas no ha metido ninguna pensé que las iba a meter antes de atacar yo tengo el bloqueo garantizado ahí yo creo tiene el truco vale es 3 más 1 encima nos pasa daño y nos mata la criatura sin más y robamos una tierra que es nefasta en este momento vamos a descartarla antes de atacar a ver que sale otra tierra y un murciégalo interesante el murciégalo la cuestión la cuestión es que no tengo cartas en mano que descartarme y estos 3-3 arrolla me podría descartar el murciélago y a ver que nos da inti pero es que estamos muy 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 contra las cuerdas muy mal mejor el murciélago básicamente podemos bloquear al pollo y ganar una vida madre mía más 2 más 0 con el duendo de batalla de medida madre mía y ventaja de cartas dados por perdidos esta partida nos la gana el rival y yo creo que mira dado que el vídeo va cortito podemos para otra partida más me voy a rendir esta tercera partida nos han aplastado y vamos a por una cuarta partida venga va ahora sí una cuarta y última partida en la cual sale el oponente nuestra mano yo creo que es bastante decente y vamos a quedarnosla tenemos 3 tierras suficiente para jugar todo y sale con pantano y pesadillas sin esperanza sin esperanza vale era broma y que vamos a hacer yo creo que me voy a descartar una tierra me voy a descartar la painland a las cuales les hemos cogido un poquito de manía y vamos a jugar tierra girada de primer turno nos hemos robado otra tierra así que genial hemos tenido un poquito de suerte y bueno mono black mono black que no ha jugado de primer turno otro murciélago que es lo que vamos a hacer nosotros posiblemente nos lo mate pero vamos a ver que es lo que tiene en mano Liliana crueldad de geeks matón amenazante uff y además arena pirexiana todas las cartas de su mano me dan un montón de miedo pero le tengo que quitar a Liliana porque si no se la quito le quito cualquier otra cosa la hace Liliana y me hace sacrificar el murciélago y recupera la carta o sea no teníamos otra opción que esa es la única opción que teníamos vale el matón amenazante pega de 6 en 6 pero mi murciélago va a ganar vidas de 2 en 2 y creo que eso tampoco está nada mal vamos a empezar con inti y atacamos directamente podría haber jugado a Liliana y hacerle sacrificar la criatura pero creo que eso puede esperar me voy a descartar el caso del pulso carmesí para quitarle de la mano el siguiente turno la crueldad de geeks que nos revienta vale no podemos jugar esa carta pero sí podemos jugar el kumano contra kakazan estamos en 20 vidas el rival pega de 6 en 6 pero como os digo si yo voy ganando vidas de 2 en 2 de 3 en 3 de 4 en 4 se va a notar bastante menos eso ¿no? no, 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 no aquí me acaba de trolear el juego yo no quería enderezarlo y que el rival robase carta qué gracioso es Magic Arena me he equivocado yo lógicamente ha sido un error mío pero no quería enderezarlo y que robase carta encima creo que ha robado el arrasador pirexiano vamos a descartarnos el acechador que parece poco útil en estos momentos de la partida el pega de 11 para el siguiente turno o sea que mis vidas ya no parecen tanto y robamos un durmiente evolucionado que tiene toque mortal lo que pasa es que no queremos bloquear al arrasador a este sí no, pero tampoco podemos porque tiene amenaza qué liada bueno pues un segundo murciélago el pega de 11 cada turno pero nosotros ganamos las vidas de 5 en 5 ¿no? ya a estas alturas entonces vamos a quitar la crueldad de Higgs nos va a quitar la Liliana del velo de la mano pero bueno en última instancia si lo vemos muy mal podemos bloquear al arrasador pirexiano o como hemos visto antes podemos enderezar el matón amenazante y que el rival robe cartas o sea tenemos un poco el control en ese sentido de la partida mientras no nos mate los murciélagos estamos bien o sea Liliana adiós Liliana Inti se dispara pero claro no hace nada la carta que exilia vamos hasta el final de mi turno ¿verdad? ahora que lo pienso puedes jugar esa carta hasta el final de tu próximo paso final o sea cuando te descartas no había comentado antes porque ocurre muy pocas veces ¿no? pero si el rival te descarta cartas antes le hice robar por error me habría comido los 6 de daño de antes bueno el caso es que si te haces cartar cartas en su turno las tienes hasta el turno del oponente lo cual es una maravilla claro si la última carta de su mano no es un anticriaturas pequeño podemos hacer cosas obviamente no podemos atacar teniendo un arrasador pirexiano si le hacemos daño me hace sacrificar permanentes así que vamos a comenzar con los 2 murciélagos atacando seguimos ganando vidas creo que me voy a descartar el jugar con fuego más que nada por por hacer que mis murciélagos ganen más vidas que parece importante parece que va a ser importante en esta partida el hecho de ganar vidas vale una tierrecita de acuerdo bueno pues aquí lo dejamos a 8 de vida el rival está muy cerquita de la muerte el jugar con fuego habría supuesto daño letal tenemos para el siguiente turno venga pues juego tierra y juego kumano contra kakazan 21 vidas nos podemos comer el ataque si es que ataque lo malo sería que el rival jugase un bosque y hiciese un hechizo de esos de el arrasador pirexiano lucha con otra criatura ¿no? nos mataría el murciélago nos haría sacrificar un montón de permanentes y estaríamos completamente en el hoyo y interpreto seguro que con adivinar 2 ha tirado las 2 cartas para abajo pero me temo que el rival va a encontrar un anticriaturas nos va a matar un murciélago y no creo que ganemos el siguiente turno o sea si ganamos en este turno va a ser una maravilla bueno pues una monoblack midrange con criaturas random quita cartas una monoblack creada por el propio jugador ¿no? o sea no le vamos a poner mucha pega porque es un mazo propio y pues bastante bien ha ido ¿no? bastante bien ha ido pero los murciélagos ganan murciélagos qué importantes son qué carta más rota qué carta más buena ¿eh? podríamos atacar con todo no tendría sentido pero porque para hacer dos daños extras de la fumarola o de lo que sea nos descartamos la tierra contador más uno más uno sobre ese murciélago por ejemplo robamos otra tierra más y daño letal justo vale buena partida al final pues a ver esta última partida contra esta monoblack fantasía digamos fantasía no fantasía no o sea creación propia del rival se ha notado que él le ha jugado sus cartas las que tiene las que le gustan típica monoblack típico jugador de monoblack de hecho los jugadores de monoblack suelen hacer de su capa un sallo como se suele decir y suelen jugar las cartas que les gustan o que tienen simplemente ¿no? y los arrasadores o acorazados no destructores pirexianos ya sabéis los pirexianos que son 5-5 y que hacen sacrificar cosas ya sea a él o a nosotros son un clásico de las monoblack la arena pirexiana es un clásico de las monoblack y este bicho lo he enderezado la primera vez y creo que nos jugó justo el arrasador así que fue un fue un error tonto un error tonto porque no quise hacerlo un misclick fue un misclick le di a la barra espaciadora del teclado y no me di cuenta de que eso implicaba que estaba realizando la acción de enderezarlo porque hice sin pensar no sé que os parece el mazo pero a mi me gusta mucho me parece que es muy bueno y muy fuera del metajuego nadie está jugando esta rack 2 agro y me parece que es una opción viable competitiva para llegar a mítico me parece que tiene los toques agresivos del rojo pero tiene los toques disruptivos del color negro lo de inti es un festival o sea inti es un festival es una carta buenísima y hay algunas cartas de este mazo que no hemos podido jugar que no lo he visto en acción pero os aviso el caso del pulso carmesí es una locura contra mazos de control es la que te da la victoria te hace robar 3 cartas por turno esta carta vale a largo plazo buenísima y el acechador de las estalactitas no lo hemos conseguido hacer de primer turno pero he llegado a tener acechadores estos 3-3 4-4 con amenaza que matan criaturas es súper versátil así que mucho mejor de lo que puede parecer así que nada más mazo súper recomendado espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!